After the night when I wake up I'll see what tomorrow brings Oh, give me a boy, give me a boy ¿Qué tal? ¡Hijos de Dib! Hoy voy a continuar con la serie de los Volgares en A's Digo, voy a continuar con la serie de Volgares de The King Este es el episodio 11, 10 o 11, si no me falla la memoria O sea, 10 o 12, o 12, o to die Bueno, esta vez como sabrán, estoy en el mundo 4 parte 1 Espero pasar hasta el mundo 4 parte 2 Este es mi objetivo ahora, verga Si no, no llego hasta ahí, sale pija por el culo para ustedes Vamos directo al mundo 4 Tensible, ¿cómo pasé? Totalmente tensible Mundo 3, ay, ahora el 4 Me cagué pensando que no, no había pasado el mundo 4 Bueno, vamos a ver qué me depara aquí Bueno, ¿cómo es el tema? Ajá, ajá, bien aquí What the fuck Ah, son fáciles de matar Pensé que iba a ser más difícil estos Uy, pero vuelven las cazopeyas Ah, bueno ¿Qué carajos? Bueno, ¿qué más hay aquí? Ah, bueno Ahora resulta que hay un ninja Bien, escudo para mí ¿Qué más pasa? Ah, vuelven las bolitas del oro No, zaracón No Vení Pija por... No, what the fuck Ahora resulta que las cazopeyas se tiran de una Directo al bordo Chupa pijas de mierda Les voy a romper el oro Toma, pija por el culo Uy, qué pesado No, mire que eso me puede matar Ole, chiquito Ya te hagas la mano, cacho Cacho, digo ¡No, no, no! What the fuck Es un kamikaze ¡Chasuosos, boss! ¡Contestame! Salí de ahí la concha de la lora Bien, bien Perfecto, perfecto Todo esto es easy Sabido era No hay forma de que me detengan Porque soy un gallero con una misión Mirá vos, mirá vos La mayor mentira del mundo La mayor mentira del mundo ¡A la fe! ¡Puta madre! ¿Pero cómo hago con esos Itzix humanos? ¡Ah, bueno! ¡Pero si ya estaba ahí! ¡Casi apagado el cenicero De la concha de la lora! ¡Ah, no me jodas, Chasuo! ¡No me jodas! ¡Hasta aquí me vas a venir A querer trolear La partida, hijo de mi puta! ¡No! ¡No, que me mató! ¡What the fuck! Todo esto es easy ¡Ah, bueno! ¡Pero puta madre! ¡Tanta puntería va a tener ese hijo de gran puta! ¡Percebeck del orto! ¡Hacaso me mató la mierda! ¡Dejame de joder! ¡No! ¡Pero si ya estoy! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ah, bueno! Ahora resulta que las hijas de puta ¡Son vivas! ¡Son vivas! ¡Mira vos! ¡Ah, bueno! ¡Cómo me equivoco! Ahora tengo que lidiar con ese chupapija del orto Toma, Picasso ¡Está, está, está! ¡Oh, bueno! ¡Pero puta que es difícil, eh! ¡Mira vos! ¡Encima se... ¡Ah, encima! ¡Se van para este lado! ¡Ah, qué me estás contando! ¡Qué me estás contando, la concha! ¡Ahí voy a bajar un poco la música! ¿Qué pasa es que quiero poner Mi música de fondo? Bueno, bien Salta ahí uno ¡Y la cago matando! ¡Y la... ¡Me contra cago, la puta! ¡Ay, merga! ¡Pero esto va a estar complicado! ¡Ah! ¡Ah, friki! Bueno, ¿cómo es el tema aquí? ¿Cómo mierda hago aquí? Bien Clavo ahí una Bueno Está salado el tema, eh Está bastante salado Entonces, ahí Tengo que... ¡Ay, pero soy un pedotudo! ¡La recolcho! ¡A ver! ¡Nada! Bien, 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 bien Bueno, ¿cómo es aquí? ¡Nada! ¡Ay, Dios! Vamos a ver Me imagino lo que debe ser el jefe Debe ser un terrible brand Mínimo Perfecto, perfecto Otra vez aquí Tengo que pasar esto ¡Velga! ¡Imposible que no pueda pasar! Ahora 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡Pero la flecha! ¡La flecha! ¡Márame la flecha! ¡Claro! ¡Claro! ¡Pero la flecha! ¡La flecha! ¡Márame la flecha! No me puedo olvidar de la flecha, la puta madre ¡Ya está! ¡Ya está! ¡La tengo clara! ¡La tengo clara! ¡Soy un gallero con una misión! Todo esto es easy Ahí tengo que clavar la flecha... ¡No! ¡What the fuck! Ahí tengo que clavar la flecha Bien, 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 bien ¡Papá! ¡Y así es como se pasa! ¡No! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Pará! ¡Claro! ¿Qué pasa es que justo antes Había, había puesto la... ¡Ah! Hay unas gárgulas, hay unas gárgulas ¿Y ahora cómo hago para pasar las gárgulas? Hay unas gárgulas, hay unas gárgulas ¡Hay unas gárgulas! ¡No! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Está salado el tema, eh! ¡Bastante saladito está el tema! ¡No! 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 ¡Por qué seré tan infelic! ¡No hay nada que me detenga! ¡Soy el Alpha y el Omega! ¡Soy lo que todos temen! ¡Uy! 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 ¡Volví! ¡Volví ahí! ¡Volví del horno! ¡Volví de las llamas! ¡Volví de las cenizas! ¡Volví del más allá prácticamente! ¡Ah, bueno! ¡Ah, fijazo, papá! ¡Todo calculado! ¡Ja, ja! ¿La tenía clara, chiquitas? ¡Clara! ¡Uno, dos! ¡Y ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ese! ¡Oh! ¡Friki! ¡Lo que juego! ¡Lo que juego! ¡Y lo que pego no tiene nombre! ¡Van a ver! ¡Eh! ¡Halala! Bueno, aquí está un poco cerrado el tema ¡Saltamos! ¡Saltamos! Tranquilo, barba, tranquilo, barba ¡Ay! ¡Allá hay una górgola! ¡Dale, dale! ¡Picasso, maestro! ¡Ay! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Cómo llego hasta ahí? ¡No, no, 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 no! ¿Cómo llego hasta ahí? ¡No, no! ¡Que tengo que clavar! ¡No, pero me va a salir mal! ¡Esa cosa yo no puedo hacer! ¡Claro! ¡Tengo que clavar ahí y saltar! ¡No! ¡Me estás jodiendo! ¡Eso ya es... ¡Nafia quiere manos! ¡Eso es cosa de Faker! ¡No me jodan! O salvo que... No creo que llegue hasta allá Lo peor de todo es que hay una gárgola que va a explotar y me va a dar pijón por el culo ¡A ver! ¡Uy, verga! ¡No! ¡No, no! ¡Pero haga falta de la vida de la puta! Sabido que esto me iba a salir... Sabido que esto me iba a salir mal ¡La concha de la lora! Ahí saltan... Saltamos... ¡Mentira, mentira! ¡Nos saltamos una mierda! ¡Dios, dios, vale! ¡Ya! Me viene a morrer por atrás, mi hija de puta ¡No hay flecha! ¡Clavada! ¡Ah, bueno! ¡Soy un maestro! ¡Pijazo del bueno! ¡Pero del bueno! De aquí debería haber otra manera... ¡La concha! ¿Cómo puede ser que sea tan suicida este juego del orto? ¡Dale, dale! ¡No, no, no, no! ¡Pero agafate como sea! ¡Ay, pero venga! Si yo sería en su situación así... ¡Estoy agrañando como infeliz! ¡Como putazo! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Me dije! ¡No puede ser! 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 ¡Las bolas por el piso! ¿Me entiendes esto? ¡Ya las bolas! ¡Bien por el piso! ¡Oh, tengo que llegar hasta allá! ¡Ahí es un problema! ¡No para mí! ¡No para mí! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pero esa es la idea! Creo esa es la idea Pero es difícil, es difícil ¿Quién quiere más? ¡No puedo ya! ¡Se me está diciendo! ¡Estoy piloteando la mentira como puedo! ¡La concha! Estoy caliente, estoy caliente Estoy cansado Estoy enojado De toda esta porquería De mierditas De fuego ¡Mai Brown! ¡Todos hijos de putas! ¡Mai Brown! ¡Lijo dicho! ¡Ah, bueno! ¡Pero las presuntas que las callo! ¡Son fedes! Yo no entiendo Se llevó conmigo O sea, dijo Se tiró bajo un tofe prácticamente El Yasuo Dijo Si yo me muero Si yo me muero Vos te mueres ¿Está bien? Me tiró Ignite Y piu Quería decir Pum pica por el culo Mirá vos lo que me sale Es que estoy muy caliente Estoy tirteado O como verga se diga No me sale nada No me sale nada Es obvio Que me va a pasar esto Es obvio Me caga de esta forma No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.